¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Y los 10 pavos qué, cabrón? ¿Y los 10 pavos? ¿Qué te pasa? No, tío, el novio. ¿Qué pasa con el novio? Te pones celoso si me ves con otro. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya. ¡Mira si que pinta! No controles mi forma de vestir porque es total. Tenemos que hablar. Pero, ¿qué pasa? Es que no eres tú, soy yo. Ya me cansé, esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. Se acabó, se acabó. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Esto está seco. ¿Quieres una salsa o algo? ¿No tendrás por ahí? ¿Qué te parece lo que estás? ¿Qué te parece lo que estás? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que estás? Dos no se pelean si uno no quiere. ¡Suscríbete al canal!